Cuando cantas, yo canto con tu libertad La 49 del motor eléctrico, no sé si todavía está la tienda allá La 47 la Poblanita o La Negrita La 45, qué maravilla, el Tivoli La 43 la Argolla La 41 el Raro, no sé por qué La 36 el Tourish No, la 39 el Tourish o la Vencedora Un pequeño super que estuvo desde finales de los 60 Estuvimos de los 70 en esa esquina Un super del concepto moderno Si puede usted entrar y agarrar las mercancías Don Quino era el dueño Y desde luego la 62A y 39 El famosísimo Welpodge Vamos a ir ahora hacia el sur En su cruce con la 63 La 62 es la calle de los peones Porque la familia peón vivía allá También se le conoce recientemente como la Panificadora Porque cruzando la esquina está la Panificadora En la 65 la esquina del Conde o de la Lonja Porque ahí estuvo la Lonja Meridana La 67 la Serpiente o la Botica de San Juan La 69 el Canario La 73 la Venus La 75 el Ramón Grande Que bonito Porque había un Ramón muy grande allá 77 Santa Julia como el Tigre de Santa Julia 85 esta palabra mágica y deliciosa La 89 Santanita Ya eso es ya bastante lejos Y la 91 Ya tirando ahí donde atrás Tirando por ahí donde está atrás el San Benito Claro que será la 62 Las 5 calles Bueno si este comentario le gustó Suscríbase a este canal Si no diga lo que le parezca Vea el próximo A lo mejor se le gusta